Ocho años de espera en algunos casos terminarán muy pronto para 411 familias que ocuparán este conjunto habitacional de labranza, proyecto de Conavicop que fue posible a partir de la inversión del Estado en el marco del Plan de Reactivación Económica, iniciativa que a través de un llamado extraordinario del Ministerio de Vivienda convocó a empresas constructoras a presentar proyectos de integración social que permitan a familias tanto de sectores vulnerables como medios a contar con su vivienda propia. Vamos a poder incentivar y premiar estos proyectos generando también una opción y una posibilidad para aquellas más de 2.000 familias que recibieron un subsidio que no los han podido materializar. Tenemos el subsidio desde enero del año 2013 y recién ahora podemos hacerlo efectivo. Vamos a seguir esperando pero ya con harta fe y contentos todos. Hemos estado luchando 8 años prácticamente por tener nuestras casas y contentas por este proyecto y esperar a que termine rápido todo esto y se puedan venir a vivir acá. Al igual que este conjunto habitacional, existen 18 más en construcción en 7 comunas de la región, los cuales no solo permiten la integración social entre las familias, sino que además favorecen la creación de puestos de trabajo. Solo en el proyecto de labranza se han empleado alrededor de 500 personas. Aquí tenemos un proyecto, un lindo proyecto en materia habitacional pero también nos interesa el problema de manobras que tiene la región. Y por tanto, como digo yo, vamos a tener que recurrir a Mr. Keynes y por tanto vamos a tener que hacer que el Estado genere a través de las políticas públicas inversión para que los privados también vengan a trabajar aquí a través de las empresas constructoras, las cooperativas y podamos tener mano de obra. Y además también influye en el dinamismo de la economía también regional, la compra de materiales, de insumos, sin lugar a dudas que moviliza la economía y eso es importante. Las viviendas de dos pisos cuentan con tres dormitorios, baño, cocina, living, comedor y con alto estándar constructivo. El proyecto consideró una inversión superior a los 10.000 millones de pesos y las familias podrán contar con sus viviendas el 2017.